la herramienta zoom es una de las herramientas más utilizadas en los programas de diseño y en illustrator no es la excepción sirve para acercar zonas específicas del documento principalmente para tener una mejor vista de esa área y así poder seguir diseñando o editando cómodamente el acercamiento que se hace es únicamente en pantalla aunque todo se hará más grande realmente no estamos cambiando el tamaño del diseño repito el efecto es sólo en pantalla las proporciones originales de nuestros documentos seguirán siendo las mismas la herramienta zoom la podemos seleccionar presionando la tecla z o bien haciendo clic sobre su icono que se encuentra en esta zona el icono es el de una lupa con un signo de más o un signo de menos según sea el caso cuando aparece el signo de más significa que cuando hagamos clic se van a hacer acercamientos y viceversa cuando aparezca el signo de menos vamos a alejar la zona donde hicimos clic el zoom máximo que podemos alcanzar en un documento es de 6400 por ciento del tamaño original algo lo suficientemente grande como para poder trabajar en áreas diminutas sin problemas y el zoom mínimo es de 3.13 por ciento en la barra de estado aparece un menú desplegable con diferentes porcentajes de zoom es otra forma de cambiarlo sin necesidad de utilizar la herramienta del mismo nombre al utilizar un zoom alto en una zona de un documento se verá únicamente la zona que nos interesa de esta forma estaremos concentrados sólo en lo que deseamos editar algunos documentos tendrán tamaños mayores que los que puede mostrar la pantalla en estos casos si los vemos al 100% de su tamaño es decir con un 100% de zoom por obvias razones no se alcanzará a apreciar todo será necesario utilizar la herramienta o el menú de zoom para disminuirlo vamos a ver las diferentes formas que tenemos para utilizar el zoom primeramente seleccionamos la herramienta como ya dije con la tecla zeta o bien haciendo clic sobre su icono una vez que la seleccionamos vamos a ver el icono precisamente de la lupa y para acercar simplemente hacemos clic sobre la zona deseada por ejemplo voy a suponer que quiero acercar este círculo azul voy a hacer clic y vemos lo que ha sucedido en la barra de estado ahora aparece 150% anteriormente era 140 si volvemos a hacer clic vamos a ver que el zoom sigue aumentando e inclusive en incrementos mayores que los primeros ahora ha aumentado a 200% nuevamente ahora clic vemos que aumentó en 100% ahora estamos en 300% lo que hace illustrator al hacer clic sobre una zona es centrarla voy a hacer clic por ejemplo en este otro círculo azul y vemos lo que ha sucedido literalmente como que mueve la imagen hacia el lado correspondiente para que la zona donde hicimos clic quede exactamente en el centro de la pantalla cada vez que hagamos clic esa imagen se va a centrar y además se va a hacer un acercamiento mayor que el anterior podemos hacer que el documento tenga un 100% de zoom haciendo doble clic sobre el icono de la lupa que se encuentra en la barra de herramientas voy a hacer doble clic y vemos lo que ha sucedido se ha creado un 100% de zoom también cuando tenemos la herramienta de zoom activa podemos crear un recuadro para indicarle a illustrator que lo que esté dentro de ese recuadro queremos que lo acerque lo máximo posible en la pantalla para esto lo que tenemos que hacer es simplemente un clic en la zona que nos interese y sin soltar el botón del mouse arrastrar y vemos cómo se empieza a crear como un recuadro una vez que tengamos encerrada la zona que deseamos acercar simplemente soltamos el botón del mouse y vemos lo que ha sucedido de forma rápida se hace un acercamiento de esa zona si analizamos la barra de estado dice que tiene 1211 por ciento de zoom con un solo clic también podemos utilizar el menú ya mencionado desplegable de la barra de estado como puedes ver el menor de ellos es el que mencioné en un principio 3.13 por ciento y el mayor es 6400 por ciento con solo hacer clic sobre cualquiera de estos valores automáticamente el zoom se adaptará a dicho valor este menú desplegable también tiene una opción al final que dice encajar en pantalla lo que va a hacer encajar en pantalla es hacer que se vea completamente el diseño voy a seleccionarlo y vemos lo que ha sucedido ya puedo ver todo el diseño que contiene este documento illustrator lo que hará es adaptar el ancho o el alto a la pantalla dependiendo de si la imagen es más alta o más ancha en mi caso es más ancha por lo tanto se basa en la altura porque si lo hiciera en su anchura entonces no se alcanzaría a apreciar todo el diseño podemos también alejar una imagen lo contrario de el acercamiento es precisamente el alejar y para esto lo que tenemos que hacer es con la herramienta de zoom activa mantener presionada la tecla alt y vamos a ver cómo cambia el signo de más por un signo de menos ahora significa que cuando hagamos clic se va a alejar la imagen vemos como actualmente dice 150% voy a hacer clic con el signo de menos y ahora aparece 100% y así sucesivamente cada vez que hagamos clic voy a seleccionar nuevamente encajar en pantalla por último y lo más interesante es que podemos utilizar la herramienta de zoom sin necesidad de tenerla activa en este caso está activa pero podría tener otra herramienta seleccionada por ejemplo esta herramienta que es la de selección si mantenemos presionadas las teclas control más barra espaciadora vamos a ver cómo se activa la herramienta de zoom esto significa que vamos a poder utilizarla temporalmente porque cuando soltemos las teclas de forma inmediata regresará a la herramienta anterior que en este caso es la herramienta de selección voy a seleccionar por ejemplo esta herramienta de rectángulo y voy a presionar y mantener presionadas las teclas control y barra espaciadora y vemos cómo se activa la herramienta de zoom ahora lo que haré es un acercamiento a esta zona soltaré el botón del mouse y como ya no necesito en teoría en este instante la herramienta de zoom entonces suelto las teclas control y barra espaciadora y ya puedo seguir trabajando cómodamente con la herramienta que tenía antes de seleccionar la herramienta de zoom de forma temporal y estas son las diferentes maneras con las que podemos utilizar la herramienta de zoom como puedes ver son varias dependiendo de lo que estemos haciendo en ese momento será la forma en la que lo utilicemos en el siguiente vídeo hablaré sobre otra herramienta que considero indispensable me refiero a la herramienta mano